Como les conté en un video anterior, me voy a Alemania durante tres meses a hacer una residencia de radioarte en la radio comunitaria Radio Corax y bueno, estoy a punto de irme. En dos semanas estoy volando y tengo algo más que contarles. Estoy estudiando alemán. El Get Institute me dio la posibilidad de hacer un curso súper intensivo de alemán, un curso online aquí en México y bueno, estoy aprendiendo alemán, una lengua que jamás en mi vida pensé que iba a estudiar. La verdad es que más allá de algunas canciones de Itótenhosen de alemán, no sabía mucho, aunque es un idioma que tiene algunas reminiscencias del inglés, que en ciertas cosas se parece al inglés, la verdad es que se construye de forma totalmente diferente. Cuando uno aprende un idioma, está aprendiendo una forma de pensar nueva, de construir lo que uno quiere decir para comunicarse de una forma totalmente diferente. Eso es lo que tiene aprender un idioma, es lo rico de aprender un idioma. Puede ser un idioma hablado, como puede ser un idioma tecnológico. En realidad lo que uno está aprendiendo en estos nuevos lenguajes es justamente a pensar de forma diferente. Nuestros sistemas de comunicación son muy complejos, hemos desarrollado formas de comunicación cada vez más interesantes y más ricas, en las que se encuentran el idioma, pero también se encuentran las imágenes, también se encuentran los sonidos y toda esta amalgama de cosas hacen que nos podamos comunicar. Y pensando en esto, me acordé de un viejo texto de Edmund Carpenter que se llama Los nuevos lenguajes, que justamente habla de esto, de cómo se van transformando, cómo van evolucionando nuestras formas de comunicación y cómo una forma de comunicación, para estudiar una nueva forma de comunicación, para estudiar un nuevo idioma, en realidad ese nuevo idioma se apoya en nuestros conocimientos ya establecidos. Edmund Carpenter dice, y lo voy a leer, todos los idiomas son medios de comunicación de masas. Los nuevos medios, el cine, la radio, la televisión, deberíamos agregar el internet, son nuevos lenguajes y su gramática es todavía desconocida. Cada uno de ellos codifica la realidad de modo diferente, cada uno de ellos oculta una metafísica única. Los lingüistas nos dicen que es posible que uno diga cualquier cosa, en cualquier idioma, si se utilizan suficientes palabras o imágenes, pero que raramente hay tiempo para hacerlo. Lo natural es que una cultura explote sus tendencias en materia de medios de comunicación. La escritura no registra el lenguaje oral, fue un nuevo lenguaje el cual imitó a la palabra hablada. La escritura fomentó una forma analítica de pensamiento que insistía en la linealidad. Los lenguajes orales tendían a ser polisintéticos, compuestos de conglomerados densos, igual que nudos retorcidos, dentro de los cuales se yuxtaponían las imágenes. Para el hombre prealfabetizado, las formas transitorias vivían solo temporalmente en la punta de la lengua, en la situación real. En cambio, la palabra impresa era inflexible, permanente, estaba en contacto con la eternidad. Y leyendo esto pienso en que estoy ahora en América Latina y que me voy a Europa. Y en ese choque que hubo entre estos dos continentes, cuando llegaron a estas tierras con un lenguaje completamente diferente, no solamente con idiomas diferentes, no hubo solamente un choque idiomático, sino un choque de pensamiento. Nosotros en América Latina teníamos todavía todas las oralidades, todo el lenguaje oral. Y los europeos que vinieron estaban empezando a tener la imprenta. La imprenta justamente que había nacido en la antigua Alemania. ¿Y cómo se juntan las historias? ¿Cómo las historias empiezan a enredarse? Y no puedo dejar de pensar en Pablo Neruda, en el poeta chileno, y ese pequeño poema acerca de la palabra. Todo lo que usted quiera. Sí, señor, pero son las palabras las que cantan, las que suben, las que bajan. Me posterno ante ellas. Las amo, las adhiero, las persigo, las muerdo, las derrito. Amo tanto las palabras, las inesperadas, las que glotonamente se esperan, se acechan hasta que de pronto caen. Vocablos amados brillan como perlas de colores, saltan como platinados peces. Son espuma, hilo, metal, rocío. Persigo algunas palabras. Son tan hermosas que las quiero poner todas en mi poema. Las agarro al vuelo. Cuando van zumbando y las atrapo, las limpio, las pelo. Me preparo frente al plato. Las siento cristalinas, vibrantes, eburneas, vegetales, aceitosas, como frutas, como algas, como ágatas, como aceitunas. Y entonces las revuelvo. Las agito, me las bebo, me las zampo, las trituro, las emperejilo, las liberto. Las dejo como estalactitas en mi poema. Como pedacitos de madera bruñida, como carbón, como restos de naufragio, regalos de la ola. Todo está en la palabra. Una idea entera se cambia porque una palabra se trasladó de sitio, o porque otra se sentó como una reinita adentro de una frase que no la esperaba, que le obedeció. Tienen sombra, transparencia, peso, plumas, pelos. Tienen de todo lo que se les fue agregando, de tanto rodar por el río, de tanto transmigrar de patria, de tanto ser raíces. Son antiquísimas y recientísimas. Viven en el féretro escondido y en la flor apenas comenzada. ¡Qué buen idioma el mío! ¡Qué buena lengua heredamos de los conquistadores torbos! Estos andaban azancadas por las tremendas cordilleras, por las Américas encrespadas, buscando patatas, butifarras, frijolitos, tabaco negro, oro, maíz, huevos fritos. Con aquel apetito voraz que nunca más se ha visto en el mundo. Todo se lo tragaban. Con religiones, pirámides, tribus, idolatrías, iguales a las que ellos traían en sus grandes bolsas. Por donde pasaban, quedaba arrasada la tierra. Pero a los bárbaros se les caían de la tierra, de las barbas, de las herraduras, como piedrecitas. Las palabras luminosas que se quedaron aquí, resplandecientes. El idioma. Salimos perdiendo. Salimos ganando. Se llevaron el oro. Y nos dejaron el oro. Se lo llevaron todo. Y nos dejaron todo. Nos dejaron las palabras. Pablo Neruda. Y estoy estudiando un nuevo idioma. Nuevas palabras. Estoy acercándome a un pensamiento completamente distinto. Me gusta compartir esto con ustedes. Quisiera saber si ustedes están estudiando algún idioma o si estudiaron algún idioma. ¿Qué piensan acerca de eso? ¿Qué les hizo sentir estas nuevas palabras? ¿Qué es esto de comunicarnos? ¿Qué piensan acerca de esto de comunicarnos? De la complejidad que tiene la comunicación. Me gusta compartir esto con ustedes. Así que seguiremos este nuevo camino que se haga de ante mí, que lo voy a ir compartiendo. Nos vemos en el próximo video.